Su vida ha sido una constante manifestación de Dios, una muestra de que Dios existe, de que está con sus hijos y de que sus planes siempre sobrepasarán los planes humanos. Alba Pantaleón, oriunda de una humilde comunidad del municipio de Yamasá, es una adoradora del Señor a tiempo completo, que desde sus primeros años de vida conoció a Jesús y entendió que a Él le pertenece. Soy de Yamasá, provincia de Montaplata, específicamente de Los Botados. Vengo de una familia con muchos valores cristianos, muchos valores morales. Somos cuatro hermanos, ya una fallecida. Mi mamá, mi padrastro, no me crié con mi papá, mi papá falleció cuando tenía ocho años. En mi familia conocemos de Dios, hay dos varones. Mi mamá, después de un tiempo de andanzas, el Señor tocó su corazón en el grupo de oración, y hoy mi mamá es de la renovación carismática, sirve en la iglesia y así. Además, vengo de una familia con muchas precariedades económicas, campesina totalmente, unas raíces que no olvido, pero que agradezco mucho al Señor la oportunidad de haber nacido allí, porque los valores que me inculcó mi mamá, mi padrastro, mi familia, mis abuelos, de verdad que son demasiado importantes para mí. En su primera juventud sintió el llamado de la vida consagrada, y aunque no fue este el plan de Dios para ella, sí fue una experiencia que le permitió aprender muchas cosas importantes y descubrir otras bendiciones que serían parte de su vida para siempre. Bien, cuando yo tenía 15 años, que ya yo era parte del grupo de oración de la comunidad, había unas monjitas que pasaban por allá, por la calle, y siempre me llamaba mucho la atención, el velo, el hábito, y me ocasionó como curiosidad, y quise ir a una convivencia, y experimenté, me gustó y me quedé. Ya después de un tiempo, yo decidí ingresar a otra congregación religiosa, y ahí fue lo que hice mi discernimiento para entonces tomar la decisión de salir formalmente y dedicarme a lo que soy hoy, esposa, madre y servidora. ¿Cómo se dio ese proceso, ese proceso de discernimiento, esa decisión que tomaste de salir? ¿Cómo se dio? Fue un proceso muy prolongado, oración, mediante oración, consejos, dirección, con sacerdotes, fue algo muy doloroso porque en realidad yo no quería, no quería que se diera, pero tuve que hacerlo por mi bien, porque entendía que en ese momento no estaba tan preparada para continuar en la vida religiosa. Y ya cuando se dio el proceso de hablar con la madre superiora y todo eso, entonces vimos que era algo de Dios, porque también ella estaba de acuerdo en que yo tomara un tiempo de experiencia, y entonces en ese tiempo de experiencia fue que ya conocí, decidí quedarme fuera de la vida religiosa. O sea, yo salí con la intención de volver, pero tuve que quedarme. Uno de sus roles predilectos es el de ser esposa y madre de tres hijos. Y aunque inicialmente tanto ella como su esposo tenían planes diferentes, Dios los unió demostrando de esa manera que Él siempre tendrá la última palabra en nuestras decisiones humanas. Yo creo que Dios tiene sus propósitos con cada cosa. Nosotros nos encontramos cuando yo era postulante en un encuentro de socios y celadores, y nos conocimos ahí, pero luego cada quien cogió su rumbo, y después de cinco años fue que nos encontramos nuevamente. O sea, yo no me acordaba, ni siquiera sé el nombre, yo como que lo conozco, yo recuerdo, pero, y precisamente en ese momento estaba yo ya en mi tiempo de discernimiento para salir. Entonces, también Él estaba en discernimiento, y cuando yo salí, Él se quedó dentro, pero inmediatamente pasó un tiempo que ya Él salió, Él me dice, bueno, pues como estamos fuera, tú fuera, yo fuera, vamos a su corito. Entonces decidimos embarcarnos en esa aventura del noviazgo. Nueve años de vida matrimonial se dice de forma muy fácil, pero tienen toda una historia por detrás. Pruebas que superar, momentos difíciles que afrontar, y sobre todo, de la mano de Dios, verlo obrar en cada uno de estos momentos de dificultad. Ha sido una experiencia muy bonita, muy retadora. Tener los hijos para nosotros ha sido una bendición, a la vez un reto, porque todo padre primerizo es como un novato, está experimentando, y estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal, pero en la marcha uno se va haciendo, y ha sido para nosotros de verdad una bendición de Dios. Hemos tenido que enfrentar muchas situaciones con ellos, que la misma desobediencia, que esto, que lo otro, que situaciones en el colegio, pero entendemos que todo eso es algo normal, porque si no sucede, entonces hay problema. Mira, nosotros, lo primero que hemos tenido que superar es los problemas económicos. Bien, cuando nosotros nos casamos, que ya avanzamos, que comenzamos el proyecto, teníamos muchos problemas al principio por el ministerio, porque no nos entendíamos, porque yo decía una cosa y no decía otra. A veces salíamos a las actividades y era enojado, o sea, eso es tremendo. Libremente lo expreso porque eso quedó en el pasado. Pero eso nos llevó a cuestionarnos y a hablar, a decir, a sentarnos y conversar y llegar a un acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. O seguimos en el ministerio o dejamos de peligro. Y así fue. Pasó un proceso de sacrificio, de levantarnos a las tres de la mañana a orar, de ayuno, de oración constante. Y el Señor nos dio la fortaleza para ir superando poco a poco esos pleitos. Otra de las cosas que hemos tenido que superar es, yo me he quedado sin empleo por cuestiones de salud. Y la situación económica nos ha golpeado bastante. Y así a nivel ministerial, a nivel de servicio, hemos tenido que luchar mucho con la situación económica, porque tenemos tres hijos y todo eso. Y ha sido como una de las cosas que nos ha llevado a cuestionar. ¿Seguimos en esto como ministerio? ¿O me dedico yo a trabajar? ¿O qué hacemos? Porque el ministerio no nos sustenta como tiene que sustentarnos. Y por eso quizás eso es una de las cosas que más nos ha golpeado como ministerio. Desde hace más de cinco años, Alba Pantaleón asumió el reto de rendir a Dios sus talentos artísticos, una experiencia que la ha marcado para siempre. Lo de la música, digamos que es un don de Dios, pero mi papá era músico. Mi papá era músico y desde que yo intenté tocar mi primera melodía, que fue en la congregación, ahí fue que empezó todo. En la congregación tocábamos las adoraciones, yo tocaba la adoración al Santísimo, y ahí me enamoré de Jesús e Eucaristía. Ya luego, cuando decido salir, que ya me casé y estaba el primer año de matrimonio, entonces yo sentí esa inquietud de hacer lo que hacía dentro de la congregación, que era tocar, cantar en presencia de Jesús e Eucaristía, a través de la música, a través del canto, yo me desahogaba en frente a Jesús, a través del canto yo les decía todo lo que sentía en mi corazón, y recuerdo que fue en el parqueo de la parroquia, San Pedro Apóstol, que le dije, wow, yo quisiera como volver atrás, como volver a lo que yo hacía antes, sentarme frente a Jesús e Eucaristía y contarle todo lo que yo siento a través de mi voz y de mi canto. Y Eneudi, apoyadora al fin, me dice, ah, no, pero vamos a, vamos, te gusta, vamos a hacerlo. Y nos embarcamos en esto. No iniciamos con el deseo de hacer producción musical, eso salió después. Yo quería hacer eso, pero ni siquiera sabía lo que me embarcaba. Después fue que, como que Dios fue organizando todo, poniéndolo todo en orden y aquí hemos llegado. La recompensa siempre será satisfactoria y el destino es seguro. Y una muestra de ello es que en el transcurrir de su ministerio ha obtenido el premio custodia en dos oportunidades y Dios la ha bendecido con innumerables videos musicales, las puertas que se han abierto con los años, la pegada en el público de múltiples canciones de su repertorio, los múltiples testimonios de lo que Cristo ha hecho a través de su música y el crecimiento constante de su ministerio. Pero muchas veces el camino se torna difícil por las muchas pruebas que hay que superar para probar la fe, entre ellas, una de las más comunes dentro de los artistas cristianos, la falta de apoyo por parte de los hermanos. Es algo muy difícil y créeme que a mí ni yo he intentado dejar esto. Yo he intentado dejarlo porque han sido muchas las pruebas, muchos los momentos que necesitamos dinero para hacer una canción, para grabar, para ir allí, para ir aquí y no lo hemos tenido. Mantenerse firme en esto, a pesar de todas las contrariedades que uno encuentra como católico, es difícil. Más no es imposible. Se puede. Pero créeme que yo entiendo que sería más llevadera la carga si todos aportáramos un granito de arena. Que si, por ejemplo, una persona invita a un ministerio y en vez de criticarlo, en vez de decir ¡Ah! Que esa persona lo que anda cobrando, aportamos para que esa persona siga trabajando, para que esa persona siga produciendo música de calidad, para que esa persona también pueda ayudarse con sus videos. Creo que sería mejor el asunto porque como ministerio de música la llevamos muy mal, en verdad. Recibimos muy poco respaldo de los líderes. Si tú, por ejemplo, le dices que nos ofrende con algo, ya comentadera, que fulano cobra, que fulano no cobra, sin embargo, la gente no entiende que esto se invierte, que una canción te cuesta desde 30 mil pesos a 40 mil, a 50 mil pesos, solamente una canción. Entonces, es muy bueno disfrutar de buena música, de buenas producciones musicales, de buenos videos, pero también hay que guayar la yuca, como decimos, y aportar un poquito más, empoderarnos de esto, que es de todos. Veo a un Dios inseparable de mí, un Dios que no se va, un Dios que ha estado en mis días grises, en mis días de sol, un Dios que ha estado en mi matrimonio, en partes oscuras de mi matrimonio, difíciles, Dios ha estado ahí porque me ha dado la gracia, o nos ha dado más bien la gracia, porque no soy sola, Eneudi también se ha embarcado conmigo en este camino, y los dos somos una sola cosa. Con los niños, con el mismo ministerio, Dios ha estado en grande con nosotros. Han habido muchas pruebas, pero la prueba mayor de que Dios ha estado, es que nos ha dado la fortaleza de poder mantenernos, a pesar de todo lo que ha pasado, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestra vida de padres, en todo el sentido de la palabra. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti.